Hola, soy Floribet y les voy a mostrar como hice una muñeca de papel y una botella de vidrio. Necesitaremos una botella y los tubitos de papel que les mostré al hacer la muñeca de Doña Florinda. Quiero compartirles este video que grabé en nuestra página social. También te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que me puedes encontrar en las páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bendiciones.